era mucha agua y no afectó la creciente por fin o la llenante va entonces yo ni aquí te vamos a dejar la canasta tuya por acá va porque como ya está mi foto y después la llevamos por eso muchas gracias bueno y yo tuviera necesitado una de estas y preferir una bicha que de comida y preferir no comer pero si está calientito la carne y el alimento el próximo cocinando para que estaría bueno en un cocinando sí mismo te va a quemar y a menos no te van a cubriendo diciendo que lo que decimos que no es el un amigo que muy feo mismo para vos y todo eso como un neumático aquí es una familia aquí todos los familiares a mí la familia así como primos tíos hermanos a la suegra buenas tardes digo buenos días dale guan esta buena ayudita no sé si puede agradecerle a los escritores y a ustedes también por el propósito de andar aquí gracias 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 macho no como están trabajamos de mongueño seguro que se acaban mongueño usted no acaba otra cosa seguro que sacamos nunca lo vienes me vendía a mí no era paneros llenaba de corazón de la madrugada como te comían y voy a trabajar y la gente no mantiene Nosotros nos esforzamos Oye Y la que más la mantienen Es la que más hablar Bueno, pues aquí tenemos a otra Esta es otra familia, ¿verdad? Hay que apurar Porque Cama nos va a llevar al chino Ve y vos el sofá te va a llevar Falta El tapo Ah, la Catherine Sí, la Catherine Es cierto Buenas Pero detrás Sí Más duro Esta canasta básica Que es de parte de 4K Y también en gran parte de los suscriptores No sé si le gustaría dar unas palabras de agradecimiento Sí, muchas gracias por venir Pues a dejar este pequeño video Muchas gracias Y darle la gracia a todos a ustedes también Por venirlos a ver también Y por ocuparse con nosotros Es con mucho cariño y amor Pues ayer anduvimos ahí viviendo la situación Y pues quisimos aportar un poco Pues entre todos Y muchas gracias Les agradezco a todos Muchas gracias De nada Y ayer, ¿cómo hicieron con los niños? Pues fíjense que yo me fui para donde mi cuñada Ya pasé la noche Que porque acabo de ser mejor Ahora los venimos para acá Allá Fuimos a pasar la noche Y ya había pasado estos otros años atrás Pues sí, hubo un año que se se llama más que eso Todavía más Cuando ponga lluvia como de 11 días Miren, disculpe ¿Dónde le puedo poner la canasta? Aquí ¿Cómo no había dicho? ¿Cómo no había dicho nada? Que les sirva mucho Mucha felicidad Y pues que todo este día Sí Y así es Primero Dios nos pinta todo esto Y yo lo conozco Bueno ¡Buenos días! Gracias, feliz día Fíjate, Katherine Que vos tenés mucho para hablar Fíjate Pero no habla Es que eso le dijo yo Ajá Tener No, pero es que te desenvuelve bien Pero es que Escuchó al Señor lo que dijo ¿Qué dijo? Ajá Hay que Ajá Y tú Yo eso le digo Fíjate porque ella tiene mucho que hablar Sí Yo le digo Aunque no sepa de lo que está hablando uno Pero vos metete Aunque te digan que es un mes Que metete Hay que tener espíritu de joven No de anciano Imagínate que hay ancianos Que tienen espíritu de joven Ay, que es que le digo Como el ancianito Le digo al muchacho Le digo Y por aquí se puede salir Si no por ahí entraron Hasta allá estaba meando yo Y dije Esa es la Cater En la que está hablando Es que se desenvuelve bien Pero yo no Y aquí se prueba que también se desenvuelve Porque la Angie venía Va bien preocupada Ay, que Porque le dijo Yo le decía ya va Y le dijo Usted en la próxima Ay, que se me va a olvidar Lo que voy a decir Porque va a perder ¿Qué es la Angie? No, pero ahí decía que tenía un gran diálogo Siguiente, siguiente Hay una página querida Hay, Heidi Buenas, buenas No, no sé Seria también No, no sé No, no sé No, no sé Yo nunca más en serio Ah, de si eso En el canal Ah, no sé Tiene que ser De los serios Ajá, de los serios No, pero es como Uno chistando Y todos los momentos Difíciles Porque para darle Le vi a la gente No, a los niños Ahí es bueno Vale, dale Nosotros De parte De los 4K De los 4K Suscriptores Y del canal Es que traíamos Esta pequeña ayuda ¿Qué? Pequeña ayuda De víveres Esperando que les sirva De mucho En estos momentos Que sabemos que No son nada fáciles Para ustedes Y pues nos hemos puesto En sus zapatos Desde ayer Y sabemos que No la están pasando Muy bien Y queríamos ayudar Y queríamos ayudar Les y espero Que lo Lo disfruten mucho A ustedes Y a ustedes ¿Qué? La peorca La camina La peorca Es que ya Pesa Ya jugando Y pucha Es que es comida Amén Decile entonces Disfrútenlo Disfrútenlo Sí, porque Es comida En los momentos Que uno menos Se lo espera Donde más disfruta Las cosas Disfruta Las cosas Ya no me dio pena Aliós Pior que Es que para hablar Yo así No soy buena Y más Si es algo serio No, no No va con vos No va conmigo No va con tu personalidad No, yo sí Yo sí hablo pausado Pero porque Choco aconsejando A Lipe va a creer Ya él sabe Que la acción No, si Él dice Que andaba Dejando ayuda También antes Vaya atrás Canaza ¿No está? Lipe háblame Dele Lipe Dele ¿Podemos pasar? Con permiso Gracias ¿Cuántas familias hay acá? Aquí habíamos Cuatro Cuatro familias ¿Usted es una? Sí Yo soy una ¿Usted es otra? Ella es otra Ella es otra Cuatro ¿Están todas las? Pues sí que la muchacha de aquí No está ahorita Ah Ah, ok